Napoleones de un barrio, copias horrorosas Bellazuelos de calle, pura camorra No somos los mismos que los dos entonces Y mudamos de alma como derrota El misterio de la vida nos acojona Y yéndonos hasta calles piedras sin luz Y buscamos el norte de alguna forma Pero el grupo del norte siempre apunta al sur Ay, 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 ya sé por qué Mi norte siempre apunta al sur Prefiero entender o no Amar de ti la oscuridad Mi norte siempre apunta al sur Quien no da paz en las nubes de la cintura Quien no busca estrellas en el techo del salón Quien no se siente un delfín Quien no quise acerco de la capitán del galeón Mientras que el cielo siga en medio de hacer y por acabar Seguiremos soñando bajo su actitud Y buscaremos el norte de alguna forma Quien no quise acerco de la capitán del galeón Quien no quise acerco de la capitán del galeón Mientras que el cielo se acerco de la capitán del galeón Mi norte siempre apunta al sur Y se ha pasado, se pasó Se pudo estar en infierno como el clima en mi ciudad Nos queda tanto por hacer Por descubrir en el camino Que regresa a nuestro hogar Aunque ya sea que mi grosor Me llevo a la pan de su Ay, 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 ya sé por qué Mi norte siempre apunta al sur Mi norte siempre apunta al sur Ay, 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 ya sé por qué ¡Ay, ay, ay! Mi norte siempre ha ocultado el sur. Prefiero cantar un arroz a maldentir la oscuridad. Mi norte siempre ha ocultado el sur. ¡Ay, ay, ay! Mi norte siempre ha ocultado el sur. ¡Ay, ay, ay!